El caso este, Dayana, mi vida, todo está muy bien, mi vida, linda, ¿ok? No pasa nada, que macheta, macheta, macheta. ¡Acá va bien! ¡Ah, gracias por esta generación, gracias! ¡Ahhh, gracias por esta generación, gracias! ¡Ahhh, gracias por esta generación, gracias! ¡Ahhh, gracias! ¡Hasta la gracia! ¡Fue una presentación muy cortita de las acabagueres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale, un saludo! ¡Saludos también para nuestro vendedor! A cómo darlas datas también, imagínate. ¡No, pero sí hay que mandarles saludos a él! ¡Ay al vendedor! ¡Al papá, papá! ¡Ellos son acabacados!